Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir de forma exacta entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par ambos, así que a cada uno. Como terminan en cifra par, esa es la regla para saber que se puede entre 2. Arriba, 40 entre 2 es 20, 56 entre 2 es 28. Todavía terminan en par, así que de nuevo entre 2. Arriba, 20 entre 2 es 10 y abajo 28 entre 2 es 14. Todavía se pueden entre 2. Arriba, 10 entre 2 es 5 y abajo 14 entre 2 sería 7. 5 y 7. Ya no se pueden dividir entre ningún número al mismo tiempo. 5 solo se podría entre 5, pero 7 no se puede entre 5, así que 5 séptimos quedó. 6. 10. 10.